Es por eso que aquella madrugada del 4 de febrero, cuando esta juventud militar se fue a la rebelión y al sacrificio, ese día cambió el curso de la historia de Venezuela, porque la rebelión del 4 de febrero se conectó con la esperanza, la necesidad, el amor de un pueblo entero que quería justicia, justicia. Horas inolvidables que debemos recordar siempre, traerla a la realidad, todavía falta hacer mucho para seguir llevando y recreando esta historia de rebelión, de sacrificio, de honor, falta mucho. Fíjense ustedes como el enemigo de Venezuela, los enemigos de Venezuela, tratan de tegiversar la historia reciente, recién vivida, la historia en pleno desarrollo, como dice Walter Martínez, con series, novelas, películas, el enemigo le tiene miedo, terror al ejemplo que significa, significó y significará el comandante Hugo Chávez para la historia de América Latina y del Caribe, la historia presente, la historia por venir, por eso trata de desfigurarla, por eso estos actos y todas estas jornadas son tan importantes, pero no podemos quedarnos en ellos solamente, hoy yo creo, compañeros, ministros de cultura, camaradas, Adán Coromoto Chávez Frías, un aplauso para Adán Chávez, compañero Adán Chávez, compañero Ernesto Villegas, ministro de comunicación, sin lugar a duda, yo creo que nosotros tenemos que elevar la jugada, para exponer la verdad, para llevar el Chávez de verdad a la pantalla de la televisión, a la pantalla del cine nacional y mundial, yo los encargo a ustedes dos para que se pongan al frente de un plan para que Venezuela y el mundo conozca el Chávez de verdad, conozca la revolución bolivariana, conozca la revolución bolivariana de verdad, admirable revolución, admirable líder de la historia nacional y latinoamericana caribeña, como dice Arle Herrera en un artículo que escribe hoy, la oligarquía le tiene horror al ejemplo de Char, al ejemplo de usted, soldado,